¿Cuántos problemas el día de hoy? ¿Muchos reclamos acá? No, el problema es de parte del delegado del equipo de Calca, porque no han sabido tramitar correctamente los carnetos. O sea, al momento de entregarles en la federación, ellos no se han fijado si concordaba el nombre correcto con el DNI y el carnet. Entonces, por ese motivo no se ha permitido su preso, porque es otro jugador, ¿sí? Para nosotros. Entonces eso hay que cuidar también, pues en esta parte. Claro. ¿Qué decirle finalmente a los hinchas de este equipo del Diablo, que seguro van a acompañar en esta gran final? No, que es bueno que acompañen a su equipo y que hagan para que también los muchachos se entusiasmen y jueguen bien y en este partido definitorio que dan el que juegue mejor y haga los goles. Lo mejor que va a ser. Sí, gracias también. Don Segurio Salazar estuvo conversando con nosotros. José María Díaz ganó y totalizó 12 puntos. Sí. San Carlos Sarromán ganando con este partido, que ganó el partido. Hace 8 puntos. Sí. No, yo voy a ser sincero con ustedes. Hay un documento de la Federación Peruana de Fútbol en que dispone que el Club San Román debe pagar por daños y perjuicios ocasionados en la primera fecha al Club José María Arguedas, que vino a esta localidad. Y se le ha dado un plazo, pero no ha cumplido hasta la fecha. ¿La suma podríamos conocer? Es 6.729 soles, más la terna arbitral y el comisariato que ascienden en total como a 12.000 soles. En otras palabras, José María Arguedas ya sería el clasificado, ¿no? Sí, totalizó 12 puntos. Ya, ya totalizó, porque si se jugase otro partido con el San Román, llegaría a 11. 11 puntos, ¿no? Entonces, definitivamente, el primer representante para la etapa nacional sería José María Díaz de la República. ¿De culpa A, no? Así es. Gracias, don Severo. Gracias también a usted. ¿Don Severo? ¿Don Severo? ¿Don Severo? ¿Se cumplió ese partido? No, ya no, ya no. Ya no, definitivamente. ¿Están nueve, cinco, cuatro, uno? Ya, ya, profe, ya. Cinco, nueve. ¿Ya están todos los resultados? Ya, cuatro, diez. Cinco, uno, ¿lo toque? ¿El de Bea? Uno, cero. ¿De Bea ganó? Sí. Sí, el de Bea ganó. Vamos a ver, viendo los resultados ya del Deportivo de Educación que ganó un a cero allá, se levantó el apoyo, aquí Llego Rojo también ganó, ¿cómo se va a ver este aspecto? ¿Hay un partido definitivamente de descalpo? Sí, el día de mañana vamos a determinar eso en la ciudad de Apurima, porque tiene que haber un partido extra, sí, y va a ser posiblemente en la ciudad del Cusco, por ser una ciudad equidistante para ambos equipistas. ¿La serie organizativa que es Apurima, qué está viendo? ¿Cuál sería el aspecto coreano crucial que también sería San Jerónimo? No, el estadio de Garcilaso está ocupado el día domingo, por eso vamos a ver y hacer las gestiones para jugar en el estado de San Jerónimo. A las 11, ¿cuál sería el día domingo o el día sábado? No, el día domingo tiene que ser, porque el alquiler también, el Garcilaso es muy caro, sí, entonces hay que ver la economía de los equipos. ¿La terna también va a ser neutral, Roussevelo? Sí, la terna va a ser neutral, del Cusco, por eso. Gracias, Monserio. Gracias también.